Bienvenidos a la edición de hoy jueves 12 de enero y desde esta maravillosa Vista de la Laguna de Tiscapa le vamos a llevar la información a todos ustedes. La nicaragüense Angie Díaz de 21 años murió decapitada por su esposo Jared Dicus en Texas, Estados Unidos. Angie Díaz era originaria del viejo Chinandega y este 13 de enero cumpliría apenas tres meses de casada con el estadounidense Jared Dicus. El gringo femicida fue capturado y será procesado por asesinato. Más de 136 mil trabajadores de zonas francas son protagonistas del incremento del 8% de aumento salarial a partir de este mes de enero. Esto permite que los trabajadores de este sector productivo vean restituido su derecho a un salario digno. En el ámbito deportivo el sobrino de tu nueva radio ya Jonathan Loay sigue estrada está listo para jugar con la selección nicaragüense en el Clásico Mundial de Béisbol. El pitcher nicaragüense confirmó que recibió el permiso por parte de los Yankees de Nueva York para fortalecer la tropa pinolera en el evento que se jugará en los Estados Unidos en el mes de marzo. El Barcelona venció 4 a 2 en rondas de penales al Díaz Betis y se clasificó a la final de la Supercopa de España. El conjunto azulgrana se medirá el domingo ante el Real Madrid por un jugoso premio de 5 millones de euros. En la farándula la influencer y modelo croata Ivana Connell expresó que venderá contenido para adultos a través de suscripción en la red social de Instagram. Ivana fue catalogada como la novia del Mundial Qatar 2022 y por vestirse demasiado sexy fue sacada de un estadio mientras miraba uno de los partidos de su selección. Finalmente las autoridades argentinas capturaron a una mujer de 41 años por quitarle la vida y cortarle los genitales a su esposo de 50 años en la ciudad de La Plata. El ahora existo era músico y el cuerpo fue encontrado por su hermana dentro de su vivienda. Somos el micronoticiero más visto por toda Nicaragua, siempre al pendiente de todas nuestras ediciones de YaTV.